Vamos con Noticias en Desarrollo. Trasladamos nuestra señal a Porfirio Mercado, quien se encuentra en cobertura de un dispositivo de medición de velocidad desarrollado por el Viceministerio de Transporte. Adelante, Porfirio. ¿Cuál es tu informe? Buenas noches, Ricardo. Un gusto saludarte y, por supuesto, también a nuestros amigos televidentes. Así es, estamos sobre la carretera al Puerto de la Libertad, en una de las zonas más complicadas en cuanto a accidentes de tránsito, específicamente en la vuelta conocida como el Papaturro. Aquí, precisamente, las autoridades del Viceministerio de Transporte mantienen controles vehiculares para reducir o, bien dicho, verificar la velocidad o los límites de velocidad con que conducen los automovilistas. Pero, precisamente, está con nosotros el director general de Tránsito del Viceministerio de Transporte, Alfredo Alballero, para darnos algunos detalles. Buenas noches, gracias por su tiempo hasta en la Noticia Megavisión. ¿Cuál es el objetivo de estos controles acá, precisamente, en esta carretera? Bueno, buenas noches. Nos encontramos supervisando un dispositivo de medición de velocidad. En este punto, una carretera principal que conecta con la zona del Puerto de la Libertad, una ruta en la que este periodo vacacional es sumamente importante custodiada, además de cómo lo venimos haciendo durante todo el año, zonas donde ha registrado mucho siniestro vial. En este punto, específicamente, tenemos un dispositivo de medición de velocidad en el cual estamos utilizando pistolas láser. Eso nos permite identificar la velocidad con la que los vehículos se están desplazando por esta carretera. En este punto exacto, la velocidad permitida es de 45, y cuando ya estamos llegando justo a la curva del Papaturo, es de 40 kilómetros por hora. Lamentablemente, en los dispositivos estamos registrando que hay vehículos que circulan a más de 100 kilómetros por hora, hasta 113 kilómetros por hora. Ha sido la máxima medición que hemos estado en este punto. Esta zona es sumamente importante por tema de sinestabilidad. Recientemente, hace unos días, tuvimos un siniestro vial que se registró en esta zona con una volqueta, y eso es producto del exceso de velocidad. Y en ese sentido, hacemos ese llamado a la población a conducirse dentro de los límites de velocidad. Recordemos que cada carretera tiene velocidad específica de acuerdo a la infraestructura vial que tiene, y debemos respetarla para no ponernos en riesgo nosotros ni a nadie más. Muchas gracias. Así el director general de tránsito del viceministerio de transporte, dando detalles de este control que reiteramos, está sobre la carretera al puerto de la Libertad, y que ya se han aplicado varias sanciones, precisamente porque no se respetan los límites de velocidad. Por supuesto que más detalles se los presentaremos en nuestras siguientes ediciones de noticias. Mientras tanto, vamos con ustedes, compañeros, a los estudios. Gracias, Porfirio, por la información. Hay que recordar que los percances viales son la principal emergencia de cualquier periodo vacacional, y al parecer en lo que llevamos de la Semana Santa, no es la excepción. Y más temprano, las autoridades...